Yo quisiera ser el bueno, quisiera mi campito en el cielo, yo quiero ser el bueno, quisiera ser parte de tu reino. Ya yo sé que en esta vida existe el bien y existe el mal, pero se está pasando el tiempo y no me logro acomodar. Tal vez yo pienso que mis buenas obras me van a ayudar, pero ya llegará ese día en el que usted me va a juzgar. Mire mi Dios, yo le doy gracias por cada que me levanto, hay veces que se me olvida, no sé que me cuesta tanto. Si total una oración tan solo dura dos minutos, a cambio de que en mi mesa nunca me falten los frutos. Sigo con un que adentro y otro afuera, yo ya sé que eso está mal, pero primero Cristo cambiaré mi forma de pensar. No sé si es tarde o tal vez todavía siga siendo temprano, pero líbreme del mal y sáqueme de lo mundano. Yo quisiera estar allá en ese mundo que nos promete, caminando de tu mano como un niño con jugueta. Hay tanta gente que menciona y dice el nombre de Jehová, bueno así quisiera que fuera mi papá y mi mamá y mi familia. Yo sé que tú me escuchas de allá arriba, dame entendimiento cada que yo abra mi Biblia. Y si algún día el diablo tienta con tanta cosa macabra, ayúdame a quitarlo y bórralo con tu palabra. Si yo sé que tú lo puedes Señor Todopoderoso, para usted no hay imposibles, hasta sanan los leprosos. Ilumíneme en la oscuridad y hágame en su luz, ojalá yo fuera salvo en el nombre de Jesús. Sé que moriste en la cruz y fue a causa de mis pecados, perdónalos a esos que te colgaron de un palo. Yo sé que fueron muy crueles, pero en verdad no son malos, pero como soy curioso no sé si lo has perdonado. Yo sé que sí, y me atreví, no lo puedo callar, yo ya no quiero estar aquí, la verdad quiero estar allá. También quisiera que me llevarás junto con todo el mundo, también sé que llegarás en tan solo medio segundo. Sorprenderás, te llevarás, también nos juzgarás, unos buscarán su muerte y nunca la van a encontrar. Pero te pido por los que se fueron sin decir adiós, dales una chancita para pedirte perdón. Señor perdona mis pecados, sé que soy un pecador, hazme entrar en lo correcto, te lo pido por favor. Hoy me arrepiento de mis malos pasos y de mi ambición, y les doy mi testimonio a través de esta canción. Yo quisiera ser el bueno, quisiera mi campito en el cielo, yo quiero ser el bueno, quisiera ser parte de tu reino. Yo quisiera ser el bueno, quisiera mi campito en el cielo, yo quiero ser el bueno, quisiera ser parte de tu reino. Sabes señor, la ciencia avanza y eso como que me asusta, porque hay tanta gente mala que hace lo que no te gusta y pasaría. De ejemplo pongo lo que hoy en día, satanás está distrayéndonos con su tecnología. Existen guerras, personas que se matan entre ellas, científicos que ponen en peligro a la tierra, que son creyentes. Espero solo lo que sale de su voz, y que nada de lo que hacen se lo agradecen a Dios. Perdónalos, yo si te creo que resucitaste a los tres días de tu muerte, tú solo te levantaste. Y desde entonces que lo supe, te acepté en mi corazón, pero no me porto bien, es el motivo y la razón. Yo sé que solo te busco cuando me siento en problemas, pero créeme, trataré de que esto ya no sucede. Y que me disculpe porque hace tiempo que no voy a la iglesia, ojalá y no sea tarde cuando llegue la hora esa. Sabes señor, hoy en este día yo te quiero pedir perdón por todos mis pecados, y te quiero dar las gracias por este don que usted me ha dado. Te quiero dar las gracias por ser lo que soy, así como soy. Gracias. Yo quisiera ser el bueno, quisiera mi campito en el cielo, yo quiero ser el bueno, quisiera ser parte de tu reino. Yo quisiera ser el bueno, quisiera mi campito en el cielo, yo quiero ser el bueno, quisiera ser parte de tu reino. Isaías 55, versículo 6 dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Yo quisiera ser el bueno, yo quiero ser el bueno, quisiera ser parte de tu reino. Tu reino. Tu reino.